Cada vez más son los senadores republicanos que se oponen a realizar un juicio político o de impeachment al presidente Trump. Cada vez más, senadores republicanos se oponen a la realización de un juicio de impeachment contra el presidente o expresidente Donald Trump, lo que pone en duda la capacidad de los demócratas de conseguir suficientes votos para una condena. Veintinueve senadores de GOP han declarado hasta ahora su oposición a la realización de un juicio, según un recuento de Epoch Times, argumentando que es inconstitucional tratar de condenar a un expresidente o una pérdida de tiempo. Creo que ahora mismo Donald Trump ya no es el presidente, es un expresidente, dijo el domingo al senador Mike Rounds en el programa Meet the Press de NBC, argumentando que partes de la constitución dicen que los legisladores pueden impugnar a un presidente, pero no indican que se puede impugnar a alguien que no está en cargo. En la primera oportunidad que tengan de votar para poner fin a este juicio lo haré, añadió el senador Marco Rubio en el programa de Fox News Sunday. Ellos y otros veintisiete republicanos dijeron que no están de acuerdo con la realización de un juicio. Los otros incluyen a los senadores Ted Cruz, Tim Kopp, Ron Young. Creo que un juicio de impeachment a un expresidente es inconstitucional y se sentaría un precedente muy peligroso. No hay ninguna disposición en la constitución para celebrar un juicio de este tipo sobre un expresidente que ahora es un ciudadano privado. ¿De dónde sacaríamos la autoridad para hacerlo? Escribió Johnson en un comunicado la semana pasada. Prácticamente todos los demócratas dijeron que votarían para condenar a Trump por el cargo de incitación a la insurrección. La Cámara de Representantes acusó a Trump porque dijeron que sus palabras condujeron a la irrupción en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, incluyendo un discurso que dio ese día en la Elexe. En línea de en línea de tiempo mostró que Trump no había terminado de hablar cuando comenzó la violencia en el Capitolio. Trump defendió su discurso calificándolo de totalmente apropiado. Los demócratas deben convencer al menos a 17 senadores de que voten con ellos para condenar al expresidente. Una condena requiere una super mayoría. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha sido condenado. Tres. Tres han sido absueldo, incluido Trump. Eso es. Lo que aquí están los senadores republicanos que se oponen al impeachment. Senador Ted Cruz, Steve David, Ronan Powell, Marco Rubio, Kevin Cranen, Tim Cobb, Ron Blom, Lindy Brands, Cindy, Roger, Tommy, Tom, Mike, John, Ron, John, Mike, Bill, Johnson, Johnson, Josh, Roger, Jones, Marsh, Jody, Chuck, Bill, John, Cynthia and Ria Scott. O sea, hacer esto ahora. Yo les decía a ustedes una perdedera de tiempo. Es como que ellos no tienen. Entonces yo veo a todos los periodistas por las noches allí. Toda esta gente ahí que no tiene nada que hacer. Yo creo. Yo creo que los distritos de todo esto que están tratando de impeachment al presidente es lo que hay que investigar. A ver si ellos de verdad están haciendo lo que tienen que hacer en sus distritos. Y es ahí donde yo llamo a toda la comunidad de los Estados Unidos para que se enfoque a ver si estos senadores o estos congresistas de su distrito están lo están haciendo lo que tienen que hacer de verdad por ellos. Ellos no están ahí para estar impeachment a un presidente. Ellos están ahí para representar los intereses. De cada uno de los distritos a los cuales ellos representan como congresistas o como senadores. En el Senado o en el Congreso de los Estados Unidos. Ah, no, pero ellos quieren seguir en lo mismo. Seguir en lo que Dios quiera que no suceda, que abran los ojos algunos y se den cuenta que tienen que ponerse a trabajar juntos para poder llevar este país hacia adelante. Porque en lo que va de seis días hemos visto que cada vez vamos a estar peor y no es que yo sea negativo, porque yo soy bien positivo. Muy positivo soy, pero lo que estamos viendo es bien complicado lo que está sucediendo. Voy a tocar un tema último que me voy a preparar mucho mejor para él, para hablarlo mañana o pasado. Y el tema de cómo las grandes compañías de tecnología, incluyendo Amazon. Incluyendo a Apple, incluyendo a Google. Desaparecieron a Parley, como todos ustedes lo saben, los aparecieron y ya. Amazon. Voy a hablarle de este tema para que ustedes vean. Ustedes saben que el dueño de Amazon, uno de los millonarios más grandes del mundo. Creo que ahora Elon Musk es el primero, él es el segundo. Apoya todas las ideas de las boletas por correo. Apoya las ideas de todo lo que sea a favor de la izquierda en los Estados Unidos. Él no se ha presentado como una persona centrista. No, no, él es todo lo que sea y sobre todas las cosas como Amazon es una de las compañías. Pues aquí la gente piensa que Amazon simplemente lo que hace es repartir paquetes. No. Nereida al acuerdo o a Cardi, como diríamos, no? Para que usted tenga una idea. Esto es peligrosísimo lo que voy a hablar. Amazon llega ahora y le dice a Netflix, Netflix, la película que estás poniendo en tu plataforma no va de acuerdo a los estándares de nuestros servidores y por eso te voy a eliminar. Qué va a ser Netflix ahora? Cuando Netflix tiene toda su plataforma montada sobre los servidores de Amazon, porque Amazon se ha sido muy inteligente. Este hombre es muy inteligente. Él trató de irse metiendo en diferentes mercados que saben que va a tener muchísimo dinero. Que saben que la gente lo va a necesitar. Entonces. Es ahí donde están, por ejemplo, están en el negocio de todos los servidores, de los hosting, de todo lo que todas estas plataformas, todos los websites, todas las compañías que tú ves que tienen negocios por la Internet. Muchas de ellas usan los servicios de Amazon, pero si Amazon ahora es capaz de eliminar una compañía como esta. Como Parler es capaz de eliminar cualquier compañía. Entonces estamos viendo a CNN que ahora está pidiendo de que Fox. Debe desaparecer, que los anunciantes de Fox deben de anunciarse en Fox porque a ellos no le conviene que Fox diga la verdad o que algunos comentaristas de Fox digan la verdad, porque la verdad es absoluta de CNN. Estos grandes mentirosos de la historia comunista, socialista. Que quieren implementar el comunismo en los Estados Unidos, que quieren implementarlo, lo que ellos piensan, los Estados Unidos y que ellos quieren que sea una sola cadena. CNN y están pidiéndole muchos de los presentadores de CNN. A los que se anuncian con Fox para que Fox deje de existir. Y entre ellos pidiéndole de Amazon. Para que ustedes tengan una idea, Amazon está teniendo un gran problema con las uniones ahora. Porque muchas de estos de estos empleados no tienen que votar en estas uniones. Pero el dueño de Amazon no quiere o la administración de Amazon no quiere que se haga las votaciones por correo. Ah, entonces Amazon que apoya. Que exista votaciones por correo para la elección de Estados Unidos, como siempre ha existido. Pero bueno, en sus casos es importante. Porque saben ustedes muy bien que dentro de en la historia de la boleta docente ha existido los boleteros, como mismo están los coleros en Cuba, hasta aquí los boleteros. Chichi, yo te lleno la boleta que tiene 5 o 10 dólares. Oje, papi, yo te lleno la boleta. Ven, tráeme todos los boleteros para acá. Han cogido cajas de boletas y han cogido boleteros presos aquí en el sur de la Florida. Y escándalo han habido. Ah, pero para que ustedes vean que una cosa es cuando va de la mano. Cuando va. Cuando es para favorecerte tu interés y cuando no. Entonces Amazon no quiere aceptar que esta gente voten por correo. Lo de las uniones para que le den mejor, para que ganen más, etcétera, etcétera. No, ellos quieren que la gente voten personas. Ah, pero ellos apoyan. Para que si todo el mundo esto sea la votación universal, no? Porque ojo, se puede votar por correo, pero es lo que quieren implementar la votación universal. Todo el mundo. Ahora bien, ese es un ejemplo de cómo se manipula la audiencia, cómo se manipula la información. Ahora mismo, punto número dos en California le están haciendo un es decir un impeachment, pero no están haciendo un conteo o están pidiendo peticiones para sacar al inecto. Del gobernador de California, que tiene aquello lleno de casa de campaña, que aquello está en una crisis total, no desbaratado está aquello. California está que no, no cabe un pobre en la calle. Pero también están los millonarios que se han ido de California, compañías que están emigrando de California, gente que está emigrando de California, que espero no emigren, no emigren con lo mismo que metieron en California para entonces después acabar con otros estados. Porque están llegando aquí a Florida, que se lo estoy advirtiendo. Si tú vas a venir para Florida para desbaratar Florida, quédate en California o quédate en New York con Cuomo allá. Entonces. Este señor que le están haciendo ahora están recogiendo firmas y han recogido para para que renuncie a su cargo. Él no quiere que estas firmas sean enviadas por correo. Chico, mira esto que gracioso, chico, que gracioso. Ahora tú que te están haciendo una recogida de firmas y que estas firmas vienen en papeles firmados por lo que dicen. Yo no quiero al gobernador de California. Tú. Tú. Entonces no quieres aceptar ese método. Ah, pero si es para la votación, sí. Como diría nuestro queridísimo Álvaro Ejede. No joda, chico. Aquí ustedes ven la ambigüedad de un grupo político. Que quiere y que está ahora mismo en el poder. Que quiere gobernar como se gobierna. Un país totalitario que tiene el Senado, que tiene. La cámara representante que tiene la vicepresidencia, que tiene la presidencia, pero que aún más tiene los tecno crotas. Sí. Ahí están todos estos dueños de compañías bloqueadores de profile que dicen la verdad. Pero que sin embargo, cuando tú vas a usar lo mismo que ellos quieren para todo el mundo, ellos no lo quieren usar. El dueño de Amazon no quiere usar las votaciones por correo porque no quiere que vaya en persona. El tipo este de California, gobernador, no quiere usar que los que no están en contra de voten por correo. Ahí sí, ahí sí no te gusta, verdad? Qué lindo, qué lindo. Bueno, los dejo con esta. Que pasen una excelente tarde. Hoy estaremos en el programa de cabo por la noche. Lo recomiendo que vayan. Recuérdense, todos los que no se han suscrito con nosotros a nuestro canal, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Les voy a poner aquí ahora para que puedan suscribirse a nuestro canal. Ahí se los puse. Esta es la registración. Mírenlo ahí. Darien Fernández punto con slash registration. Darien Fernández punto con slash registration. Suscríbanse que me voy, me voy ya. Tengo que seguir el día de hoy. Recuerde que si necesitas ayuda para crear tu propio website, si necesitas ayuda para crear marketing, si necesitas ayuda para crear una plataforma, lo puedes hacer contactándonos a través de info arroba Darien Fernández punto con o entrar a nuestra página web ponemos punto con ponemos punto con. Bueno, miren este señor. Mire esto, mire, mire este. Dangel, no tengo tiempo para ti ahora. Más tarde te voy a poner abajo el bloqueo y las sanciones contra Cuba. Un pueblo entero la sufre. Dangel, no juegues el hueito de los comunistas, no juegues el hueito de los comunistas. El bloqueo que ustedes tienen, sí, abajo el bloqueo, abajo el bloqueo y las sanciones de la mafia castrista. Que mientras ellos comen carne y langosta, a ti te dicen que te comas una un trozo de. 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 ¿Cómo se llama? Un trozo de. De tripa. Dice este. A ver, dice este que dice Planeta Tierra. Usted está dictando a USA Ciudadanos diciendo que quedar en otro estado. Algo como los Castro de Cuba. A ver, déjame ver. Usted está dictando a USA Ciudadanos diciendo que quedar en otro estado. No entiendo, pero mira Planeta Tierra. Ahora, si te refieres a lo que dije, no, yo lo que dije es lo siguiente. Si tú tienes, si te estás refiriendo a esto que no te entendí muy bien, pero bueno, si tú tienes. Un estado como California que está todo desbaratado. Y tú ves compañías como la de los Moss que se están yendo y otras de California y están viniendo todos esos ciudadanos a vivir a otros estados. Yo lo único que le recomiendo a ellos que no traigan la mejumbre que dejaron allá. No, porque si tú vas a seguir siendo lo mismo que tú eras en esos estados, entonces tú cuando llegas aquí vas a tener este estado de Florida igual que New York y California. Es lo único que entiendo yo. Bueno, tú tomas tus propias conclusiones. Amigos míos, los dejo con esto. Como siempre les digo, el único que puede cambiar tu vida, el único que puede hacer tu vida mejor en este mundo. Es. Eres tú con tu esfuerzo, con tu sacrificio, porque ser exitoso o ser feliz solo depende de ti, de las ganas que tengas para salir adelante. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa tarde. Felicidades para todos. Bendiciones. Bye bye. Felicidades. Felicidades.